Música Ya va, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué llegaste tan temprano y al partido? No me hables del partido, chica. No me hables del partido. Mi amor, no juego más con esos tipos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, mi vida, porque no me llaman por mi nombre. ¿Sabes cómo me dicen? ¡Cabeza Cebolla! Imagínate todo el partido. ¡Cabeza Cebolla! ¡Aquí, cabeza Cebolla! ¡Centre, cabeza Cebolla! ¡Pues, cabecea, cabeza Cebolla! Mira, metió un gol y el público empezó a gritar ¡Cabeza de cebolla! ¡Cabeza de cebolla! ¡No, hombre, valguero! No, ya va, mi vida, ya va. Mira, te voy a explicar. No le pares esos comentarios porque... Porque definitivamente... Ay, esa gente es lo que te tiene envidia. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted me está mirando tanto a mí? Disculpe, caballero. Lo que pasa es que... Si no fuese por el bigote, usted sería igualito a mi tía Eufrasia. Pero yo no tengo bigote, yo. Pero mi tía sí. ¡Gracias!